Hola mis amigos, suscriptores, buenos días, aquí estamos nuevamente con otro video, miren que los cayó una tormenta, una tormenta de hielo, en lo personal nunca pensé que iba a volver a, o sea que iba a llover ya en este tiempo, pero miren como están los árboles, con pequeños trocitos de hielo, está nubulado, lo bueno de que el hielo se vino también juntamente con agua, pero aquí estamos, amanecieron frizados los carros, los árboles están frizados, no sé si pueden observar, que se miran como que están blancos, tienen hielo, miren, los cables están, miren como están los cables, con hielo, lo bueno es que el agua se vino, el hielo se vino juntamente con agua también, entonces por eso no ha frizado, pero lo que es el vidrio de los carros, está bien frizado, bien frizado, y ahorita miren como están aquí, como está aquí el carrito, bien frizado el vidrio, el otro de trabajo, bien frizado también, entonces, creí que traía la llave, pero aquí estamos mostrándole la tormenta de hielo que cayó, están los árboles, bien frizado, miren, miren, aquí estamos, miren, está frizado el carrito, cayó la tormenta de hielo, miren como está ese arbusto, miren amigos, el hielo, así que, mucho cuidado, aquí estamos, aquí estamos mostrando esta tormenta de hielo que cayó, no fue mucho, pero sí vino a molestar bastante, bueno, lo que es el trabajo, miren como está aquí, los arbustos llenos de hielo, miren, miren, a veces por eso se frizan, los árboles se frizan las ramas, y se caen, se quiebran, se quiebran las ramas, y ahí no hay problema, pero miren como estaban los arbustos aquí, llenos de hielo, como está bien frío, todos los árboles están blanquitos ahorita, todas las ramas frizadas, o con hielo, miren una tormenta de hielo que cayó, en lo personal, yo no creí que iba a volver, que ya iba a nevar, o que iba a caer hielo, mucho menos hielo, pero se puso frío ayer, y se vino esta tormenta de hielo, pero ya creo que tal vez va a ser la última, claro, todavía estamos en lo que es el frío, estamos todavía en febrero, febrero siempre ha sido de lo frío, pero aquí estamos amigo, aquí estamos, gracias a Dios estamos bien, y reportándolos aquí con este pequeño video, que estamos haciendo, la verdad, de la tormenta de hielo, que cayó, desde ayer empezó la noche, lo bueno como le digo, que cayó este, juntamente también cayó hielo, pero también cayó al agua, entonces, es poco, es poco, la calle no, en la calle pues no se acumuló, verdad, pero en los árboles ahí están, están frizados los pobres arbustos, pero ahí estamos, ahí estamos reportándoles, decirles que más, más tarde vamos a estar, primero Dios, ya que hoy no trabajé, vamos a estar este, grabando tal vez unos videos de allá, de algún lugar por ahí, cuando vaya para el trabajo con mi esposa, tal vez grabe algunos videos por ahí, mientras vayamos de camino, o en algún lugar por ahí, entonces, ahí los dejo a mis amigos, con este pequeño paisaje, que la verdad, el hielo en los árboles, se mira muy bonito, verdad, se mira bien bonito, este, muy bonito se mira, allí ve, el hielo en los árboles, pero, frío, sí, frío, sí, pero miren, muy bonito se mira el hielo, allí en los árboles, un paisaje muy bonito, más arriba de los árboles, todavía se mira más, mejor, verdad, miren, así es la, la naturaleza, o aquí, el tiempo, en aquí, en el estado de Maryland, y aquí, pues, es un poco menos, hay lugares más, más terribles, por ejemplo, allá en Massachusetts, según yo, va a caer como unas, ocho pulgadas de nieve, aquí, pues no, aquí solamente el hielo, me voy a esperando, de que según más tarde, va a calentar un poco, la temperatura, aquí estamos amigos, aquí estamos con este otro video, los voy a dejar hasta aquí, si Dios permite, más tarde, estaremos retornando, con otro video, ahorita, mis amigos, retornaremos con otro video, hasta el próximo.